Hoy aprenderemos a preparar este delicioso y clásico coctel. Bien amigos, para comenzar necesitamos un poco de jugo de limón, lo vamos a agregar en nuestra coctelera. Bien, ahora lo siguiente un poco de jugo de piña, pero que sea un jugo de piña fresco. Esto nos dará un mejor resultado. Directamente a nuestra coctelera, 35 y otros 45. Bien, lo siguiente es un poco de tequila, el que más les guste. Ingredientes muy mexicanos en este coctel. Perfecto. Ahora, por último, vamos a agregar unos hielos. Vamos a tapar y agitaremos. Bien, en nuestro vaso antes de servir, vamos a agregar unos hielos. Y serviremos el contenido de la coctelera. Hay quien lo sirve directamente y también se vale. Y así lo gustan, pues pueden hacerlo. Por último, para decorar, ocuparemos unas hojas de piña. También una rodaja de piña. Bueno, si se dejara. Perfecto. Rodaja de piña. Y bien amigos, así es como preparamos este delicioso coctel. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno. Y yo los veré en la siguiente receta. Salud. Salud. Salud.